¿Qué opinan de ese primer tiempo y ese gol de penal como la verga? Nos roba ese hijo de puta, nos roba. Y Gruacho está valiendo verga también. Una leyenda del fútbol, de Luis Delgado. Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe Crespo y el día de hoy estamos nuevamente en partido para clasificar a octavos. Ecuador, con Serregal, está jugando en este mismo instante. Vamos a ver cómo queda, a ver si gana o empata, porque no creo que va a perder. Así que vamos a ver qué dice la people. Si Ecuador empata, probablemente le toque jugar con los ingleses, la revancha. Vivimos hace años en Alemania que los ingleses nos ganaron 1-0. Así que vamos a ver cómo nos disquiteríamos con los ingleses, a ver qué dice la people. Colpila. Ahí está, suya caliente. Gol. Gol de Senegado. Nos metieron la mano, gol de Sar acá. Amagó acá en esta oportunidad y él mismo lo quiere ver. ¿Por qué me persigue la desgracia? Aquí me encuentro con una leyenda del fútbol, de Luis Delgado. ¿Te has quemado, chamuscado con el sol? Un poquito fuerte el sol, pues, ñaño. ¿Cuál es tu perspectiva de acuerdo a este partido? Lo que va yendo hasta ahora va perdiendo Ecuador 1-0. ¿Qué opinas al respecto? Va perdiendo, ñaño, pero como buen ecuatoriano, la fe no se pierde nunca hasta que el partido se acabe. ¿Qué opinas de ese penal? Parece que ese penal fue inventado. Regalado, pues, si van hombro a hombro. Ya le dijeron los narradores, son medio puerquitos. ¿Qué miedo crees que le tenga la FIFA o la Copa Mundial a Ecuador? Porque la plena que le están haciendo huevada. Tienen sus favoritos, tienen sus manos, tienen sus favoritos y saben que Ecuador tiene harto juego y que a punta de huevo puede ganar los manos. Lo que pasa es que creo que la FIFA no quiere que Ecuador se vaya a la revancha contra Inglaterra y con cabo. Yo no le tengo miedo a Inglaterra con mis negritos lindos, ya saben. ¿Tú te acuerdas, Tim, en el Mundial de 2006, fue el juego contra Inglaterra, ¿te acuerdas de esa huevada? ¿Qué opinas de ese juego? ¿Se lo regaló el tiro libre a Beckham o no? O sea, se puede hablar del tiro libre todo lo que tú quieras, pero Ecuador fue mejor el partido. Sí, claro que sí. Bueno, mi ñaño, dime, Ecuador, ¿termina el partido empatando o ganando a Senegal? Yo creo que empata. ¿Y cuántos goles tiene que meter para empatar? Uno. Yo creo que dos, porque uno tiene que anularlo. Ah, bueno. Un mensajito a la humanidad, Tim. Cuando venga Baconi de nuevo, grítele más fuerte al huevo. ¡El huevo! Bueno, aquí me encuentro con otra señorita, una modelo muy hermosa. La meta más. Soltera, casada, divorciado, ¿cómo es la hueva? Con pareja. Por un demonio, lo que faltaba. ¿Cómo ves el ambiente aquí con la gente, la people? Senegal nos ha metido un gol por ese pénal. Súper bien y yo tengo mucha emoción para Ecuador. A ver, ¿cómo es? ¿Marcando como en él? Es la manager. ¿Es la manager? Oye, qué belleza, qué linda manager. Oye, tiene una buena manager, ¿ah? Claro que sí. Ya luego vamos a hablar de negocio. Para ver si hacemos algún proyecto en el canal. ¿Sí o no? Una colaboración. Me encanta, me encanta la collaboration. Ecuador, ¿llega a empatar o gana o cómo ves la cuestión aquí? Con fe que puedan meter y empatar contra Senegal. Si Ecuador obviamente gana o empata, en octavos contra Inglaterra la revancha. Claro, claro que sí, se van contra ellos. ¿Cuántos goles crees que necesita Ecuador para empatar? Yo creo que un mínimo unos tres porque cancelan uno y quedan en dos. Tienes mucha razón. Bueno, aquí me encuentro con unas hinchas del equipo. ¿Tú estás azul como la parte de azul de la bandera? Sí, fuerte. ¿Tú eres la mini bichota? La mini bichota. La mini bichota. Pero ya está mi maquinón. ¿Tu maquinón? ¿Perdón? Mi maquinón. Perdón, tu maquinón. Tienen que ver a las bellezas de la hinchada ecuatoriana. Qué lindo, a ver, miren, qué bichota. Tremenda bichota, carajo. ¿Qué opinan de todo que le han hecho ahorita a Ecuador? No saben sacando totalmente, hay que estar a comprar el árbitro. ¿Quién lo compró? Este otro equipo. Uno, dos, tres, cuatro. Senegal. ¿Senegal? Claro, pues. Senegal. ¿Senegal? Lo compró el árbitro. Vale, verga. Ese árbitro cuando tiene que pitar, no pita. Porque le hicieron caer algunas veces, lo revolcaron a mis negros. No hicieron nada, no pusieron ni una amarilla, ni una roja, nada. Nada, lo que pasa es que ahora es el árbitro solo le van a tocar el pito del senegalés. Bien, obvio. ¿Solo ese pito quería palpar? El de Ecuador está muy bueno. Bien. ¿No palpaste ese pito? No. No hay que hacer nula. Ajá. Ecuador. ¿Termina empate o gana? ¿Qué piensas? Empata, empata. Empata y confe gana. ¿Pero ustedes creen que para llegar al empate tiene que Ecuador quizás meter dos goles? Porque de seguro le anulan uno, ¿no? Claro, los goles siempre nos anulan uno. Esta huevada mundial parece que fuera Ecuador versus el VAR. El VAR anula cuando le conviene y cuando no, les acertan un penal. La reina de Bastión. ¡La reina de Bastión! ¡Ay, qué linda la reina de Bastión Popular! La bichota. Vamos a ver si le gana la reina de Bastión. ¡Vamos! ¡No importa, bichota! ¡Vamos! A ver, a mi amiga la camarógrafa. ¡Venga! Yo también les voy a modelar. ¡Así no es! ¿Así no es? A ver, enséñame cómo es. Me sentí como los perritos que están pegados. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, aquí estamos con otros hinchas, carajo. Todo bien, todo bien. Aquí haciendo huevada un rato aquí, odiéndome. Felipe, ¿cómo le va? Todo bien, miñaño. Uno a uno. ¿Qué opinan de ese primer tiempo y ese gol de penal como la verga? Nos roba ese hijo de puta, nos roba. Y grueso está valiendo verga también. Es pésimo ese penal. ¿Pero por qué crees que pasa eso? ¿Por qué crees que le están afectando a Ecuador? Porque no les convierte que pasemos nosotros, porque somos un país chico, pero de corazón grande. Y a todos estos hijos de puta les duele. De corazón grueso la huevada. No, de corazón grueso. ¿Cabezón grueso? ¿Cruesto tuco? ¿Confirmo o no confirmo? Así es, obvio. ¿Cuántos tiene que meter a Ecuador para empatar? Uno. ¿En el que mete uno y le anula el bar? Verga, eso lo juro. ¿Qué te hace en Qatar a ti? ¿Qué más son? Lo que pasa es que, verá. Están matando verga. Si Ecuador le ganaba a Holanda, me iba. Yo creo que recién estaba llegando a Qatar como la verga. ¿Y cuántos, ponte que le hagan perder a Ecuador? Saludos para toda la gente de la sur oscura, además del vico, ya sabes. Y verga por el menor y viva. Esto es un canal cristiano. Niñaños, cuéntenme. ¿Cómo ven el partido hasta ahora? ¿Cómo ven la huevada que es lo que ha pasado? Que nos van robando esos negros. Esos negros nos van robando. ¿Cómo andan los del corbicho? Bien. Vale, verga, eso no es truco de puta. Nos está robando como siempre. Ahí está platita. ¿Qué plata? Todavía plata. Esa es. Todavía plata. ¿No hay plata? No hay plata. No hay plata. No hay plata. Sí, lo puto. Bien. ¿Ecuador llega a empatar, sí o no? ¡Galamos, ganamos! ¡Dos uno, dos uno! ¿Cuántos goles le falta a Ecuador ahorita para empatar? Uno nomás, uno nomás. Le faltan dos porque el primero siempre lo anula el VAR. ¡Bien! Aquí lo tenemos a Plata. Plata, el encargado. Ha llegado un torre. Te lo vamos a cantar, hombre. Vaya platita. Que Dios te ayude. Balanciamiento. ¡Eres maricón! ¡No hay ganas de igualdad! ¡Un minuto! ¡No hay ganas de igualdad! ¡No crees, Lagos! ¡No crees, Lagos! Hace la noche un país, este recente en vivo. Libre de marca. Absolutamente libre de marca. Desniveló Senegal. Desniveló Senegal dos para Senegal uno para el seleccionado ecuatoriano. ¡Ahí que tal! ¡Pégale! ¡Plata hoy! ¡Qué lástima! Plata, Plata, Plata. Aquí me encuentro con una rubia muy linda, caramba. ¿Cómo se llama, amiga? Jessica Palazzo. ¿Y es de aquí de Ecuador, ecuatoriana? Venezolana. ¿Y cómo ves el partido? El primer tiempo cuando hubo ese penal a favor de Senegal. Malísima. ¿Y tú crees que no hubo penal? No. ¿Cuántos goles crees que necesita Ecuador para empatarle a Senegal? Uno, por lo menos. Uno por lo menos. Ahorita está 2-1, Senegal ganando. Lo bueno es que no han anulado el gol de Ecuador. Por lo menos también. ¿Y por qué crees que nunca va al Mundial Venezuela? No están preparados. ¿Estás cabreado o estás feliz? Cabreadísima. Ya, pues si estás cabreado, vámonos de puñete. Pues a ver, vamos. ¿Qué eres loca, hijeputa tú? ¿Qué amuleto o qué cosa crees que podrías hacer ahorita para ver si Ecuador gana? ¿Usted qué cree? ¿O qué opina? No sé, una sugerencia. No, yo opino que... ¿Cómo? Ah, no, eso no me lo hagan. Un mensaje a la humanidad. Vamos a ganar. Bueno, mis años, eso ha sido todo por hoy. A menos de tres minutos para que acabe el partido. Hemos quedado por el momento eliminados. No sé si hagan el gol antes de que acabe este video. Pero bueno, hemos quedado eliminados del Mundial. No sé, ha habido todo en contra de Ecuador. Los arbitrajes una mierda, los VAR una mierda. Han favorecido un penal que nunca existió hace nueve años. Y bueno, eso es lo que nos ha dejado fuera. Lo importante es que sabemos que nuestra selección ha jugado bien. Ahorita ha tenido algo de fallas, pero ha dado todo. Ha dado todo lo que ha podido. Así que nada, pues, mis años, díganme ustedes qué opinan de este penal, de esta huevada que ha pasado en este partido y en los demás partidos. Háganmelo saber aquí en la caja de comentarios. Ya saben, pues déjenme ese comentario acá abajo. Dale like, compártelo. Más que la gripe, más que la corrupción que hubo en el partido de aquí con Ecuador y Senegal. Suscríbete. Y si no tienes canal de YouTube, hazme el favor de crear tu honor y también suscríbete. Se los quiere. Chao.